Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les queríamos pedir por favor que se suscriban, que dejen like, comentario, activen la campanita y todo, que eso nos reciba a nosotros, nos demuestra un reapoyo y nos da mucha gana de seguir, así que nada, les agradecemos mucho por el apoyo de siempre. Un beso. Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan la gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta segunda edición, esta segunda temporada de la Selección. Este es el primer episodio, obviamente hubo dos en el medio, tres en el medio que tuvimos que hacer, pero no eran de la temporada, este es el primero, y este video se va a focalizar en el segundo tipo más odiado del país, quizá el tercero, me parece que viene Almuerzos Fidambres, Almuerto de Hambres primero, y después vendría este, o el huevo duro de Jorge Real en el medio, pero estamos por ahí, estamos cerquita, y este video, ¿en qué se va a focalizar? Bueno, el Cholo Simeone, hoy, Diego Pablo Simeone, el cornudo, esa enfermedad que no se cura, pero que mucha gente tiene, acaba de ser despedido de Atlético de Madrid, y al final de temporada ¿Es oficial? quedará como entrenador libre. Queda como entrenador libre al final de temporada. ¿Vos cómo estás, Diego? Tranqui. Tranqui, tranqui. Sí, la cámara me anda como el objeto, pero bueno, no importa, ya está. La vida es una sola, por eso hay que tomar falopa, tomar mucho vino y vivir como se puede. Bueno, principalmente, el video se va a focalizar en los jugadores argentinos que Simeone arruinó en su estadio Atlético de Madrid, porque todos sabemos que el Cholo tiene un fetiche con comprar jugadores argentinos y no usarlos o usarlos mal. Pero también vamos a incluir en esta lista un par, son tres o cuatro jugadores que también arruinó, pero que no son parte de nuestra nación, de la Argentina, pero bueno, está bueno destacarlo para decir que es medio pelotudo, no es solo con los argentinos. Y bueno, el primero de la lista, que para mí es el caso más emblemático de la historia del Tres Simeone, el que más se le reclama, mantiene a Craneviter. Este jugador que en algún momento salió de River y hoy está nuevamente en la institución, pero que fue una venta, no te digo venta récord, porque hubo venta más grande, pero fue por mucho dinero, está bien que lo valía y yo creo que valía más todavía también, porque estamos hablando de que era el 5 de la selección para el futuro. Se habló siempre de Craneviter, se habló que era el 5 del futuro de la selección. Y cuando llegó al Atlético de Madrid, ya se dejó de hablar del 5 del futuro de la selección y se empezó a hablar de una promesa frustrada de un tipo que fue arruinado. ¿Por qué? Porque Simeone agarró a Craneviter así y le dijo bueno, Matías, hoy vas a jugar de 8. Básicamente le dijo eso. Y bueno, y Craneviter dejó de servir, pasó después por Sevilla, tuvo varios pasos así y tipo irrelevantes, de Sevilla se fue a Rusia y después de Rusia, con un par de lesiones encima, terminó jugando en México. En México, terminó jugando. Es como jugar en la B Metro. Lo único que cobrás es un par de dólares más. Pero bueno, ese caso emblemático de Craneviter nos lleva a un disparador gigante de jugadores, una lista enorme de jugadores, son 10, 15 jugadores argentinos que fueron frustrados por Simeone. Simeone desarruinó la carrera y ahora Añedu nos va a tirar uno más para esta lista. El de Nico Gaitán, también que tenía mucha proyección y comió a Banco lo Loco, no jugó y ahora terminó, no sé ni dónde está Nico Gaitán. Creo que está en alguna parte de Medio Oriente. No sé si está, creo que no sé si ahora está en Portugal, pero sí que jugó en China y jugó en Arabia también. No, lo de Nico Gaitán es impresionante. Un tipo que cuando se fue de Boca se iba como una gran promesa, no era una gran promesa, sino que se iba como una realidad, porque se sabía de las cualidades que tenía y ya era un tipo que en el instante que se iba de Boca era considerado por la selección argentina, después tuvo pequeños pasos por Europa, pero cuando llegó al Atlético de Madrid su carrera se vio terminada. Ahí por eso 2015-2016 Gaitán llega al Atlético de Madrid y deja de jugar a fútbol, y claramente porque el chulo de Simeone, no sé, boludo, lo llevó para que le lleve las medias. Era como el meme, ¿viste? El de Agustín de Gran Hermano teniendo el espejo a otro mientras se corta el pelo. Sí, cuando se lo tenía al otro. Era ese meme, boludo. Gaitán literalmente era guatero de ese equipo, un tipo que literalmente fue arruinado por el chulo de Simeone. Tengo otro para tirarte a vos, Diego. A ver, diga, diga. Uno que para mí es el caso más emblemático después de Gran Editor, me parece hasta más que lo de Gaitán, y estamos hablando de un tipo que cuando tenía la pelota en su momento, y hoy también lo sigue haciendo, pero un tipo que cuando tocaba la pelota hacía que todos se levanten, pasaban Bayern Múnich, gloria de estudiantes, gloria de varios equipos en todo el lado donde fue es querido menos al Atlético de Madrid. ¿De quién estamos hablando? Del principito José Sosa. Un tipo arruinado totalmente por el chulo de Simeone. Un tipo que lo veía jugar y las venas no sabían cómo estaban, a reventar. Es que se te llenaban las venas cuando lo veía saber al principito. Bueno, hoy se te llenan. Yo creo que la gente de estudiantes de La Plata hoy está en el clímax, está literalmente, se levanta con el chorado, se tiene que pajear dos veces para poder seguir con su vida tranquilo. Es impresionante el jugador que es el principito de Sosa. Hoy ya con 36, 37 años nos sigue demostrando que la edad es solo un número, porque el trabón no se lo ve deteriorado, juega igual que siempre, sigue siendo una bestia, pero lo cierto es que cuando estuvo en Atlético de Madrid brilló poco y nada. Sí, pasó sin pena ni gloria. ¿Y hablamos del siguiente? Sí, tiramos uno más. Luciano Abieto, ex Racing, un jugador con características muy parecidas a la de Julián Álvarez, que terminó literalmente en Arabia Saudita por culpa de Simeone. Sí, la carrera de Luciano Abieto, yo creo que es como, tanto la de Abieto como la de Gran Eviter son carreras arruinadas, son carreras que luego de ese paso por el Atlético de Madrid no pudieron repuntar, porque estamos hablando de que después tenemos otros jugadores como el de Principito de Sosa, que después del Atlético de Madrid tuvo otros pasos que marcaron, pero estamos hablando de que Vieto llegó al Atlético de Madrid siendo un jugador que lo tenían en cuenta para la selección, un jugador que se sabía de la proyección que tenía, que era una de las grandes promesas argentinas, sin embargo, apenas pisó tierra madrileña, apenas pisó la capital de los colonizadores, estamos hablando de que no pudo, te juro, parecía que no le podía levantar las patas a un tipo que... Pero lo peor es que cuando llegó, jugaba. Llegó y jugaba a Estadular, un tipo muy joven y se decía... Porque, claro, se lo comparaba en su momento Abieto cuando se va con el Kun Agüero, y pasó de que lo comparan con el Kun Agüero a tener que estar chupando de los pies a un jeque para ver si le pueden pagar el sueldo. Es impresionante lo que está pasando. Y cada vez estás profundizando más en la lista y vas viendo nombres que, que claro, que son todos jugadores que empezaron sus carreras como promesas, o como jugadores que decías, en algún momento estos tipos van a tener una chance en la selección, y sin embargo, vas llegando a un iceberg tan oscuro que hoy sabés que no tenés ni puti de dónde están. Tiene uno más de los más importantes. Dale. Estamos hablando de Augusto Fernández, un ex jugador de la selección argentina, pero no un ex jugador de la selección argentina, sino más. Un jugador finalista del mundo, en 2014. Un tipo que también, muy presionado en el Principito Sosa, o sea, la gente, el chabón tocaba la pelota y la gente se levantaba a las tribunas. Un caso muy, de un jugador muy distinto a los demás. Un mediocampista diferente. Y un tipo que en Atlético de Madrid pasó sin pena ni gloria, pero de ahí la carrera de Augusto Fernández se termina. Se termina. No es comparable con lo de Sosa, porque sí, Sosa siguió. Después, puedo decir, yo creo que lo más parecido a la carrera de Augusto Fernández es la carrera de... De Gran Eviter, porque Gran Eviter también, después de Atlético de Madrid, cuando estaba en Sevilla y cuando jugaba en Zenit, todavía tuvo alguna que otra chance en la selección, pero lo cierto es que son jugadores que empezaron sus carreras como bestias, llegaron a Atlético de Madrid y de ahí todo fue declive. Claro. Y bueno, y uno que, ya yendo un poco más a lo polémico, porque en realidad todavía es alguien totalmente consagrado, que llegó al Atlético de Madrid como una bestia siendo campeón de América, es de Paul. Que el Atlético de Madrid lo está haciendo mierda, pero Bosta lo está haciendo. No sabés cómo lo ves. Bien, bien. Escuchame. ¿Vos qué creés? ¿Que es 100% culpa de Simeone? Para mí hay un 50-50. No, no. Para mí hay un 50-50. Un 50 culpa de Simeone y un 50 culpa de Paul. La culpa de Simeone la tienen que lo hace jugar de una cosa que no juega él y que lo hace jugar en un equipo que juega para el Orto. Por eso. No me dejaste terminar. Eso es lo que iba, que es un 50-50. Sí, sí, sí. Es que sí, boludo. A ver, ¿vos creés que si Simeone no fuese el técnico y fuese otro, otro totalmente diferente de Paul, hubiese seguido siendo lo mismo que Nodinese? Yo creo que sí, pero porque Simeone creo que al ser argentino y todo eso, lo deja ser más tranquilo. O sea, lo deja ser lo que se les cante las pelotas. Imaginante si se cruza con un, no sé, con alguno que sea totalmente estricto. Con Mourinho. ¿Se cruza con Mourinho o con Conte? No, nada más. Pero yo creo que ya hay una diferencia. ¿Cuándo? También. Que estamos hablando de que, por un lado tenés a Simeone que le permitió ciertos privilegios que a la gran mayoría de los jugadores no se les permite, pero también estamos hablando de que jugadores, muchos jugadores argentinos con Mourinho, con Conte, lo cierto es que por estos motivos de que hay veces que no se tomaron en serio lo que tenían que hacer, terminaron siendo borrados. Claro, puede ser. Pero bueno, digo el caso de Paul, pero también tenemos otro caso de otro campeón de América y hoy campeón del mundo, al igual que de Paul, estamos hablando de Nahuel Molina. Pero el de Nahuel Molina es totalmente distinto porque sabemos que Nahuel Molina es un tipo mucho más serio, mucho más focalizado en el fútbol, y sin embargo el Atlético de Madrid es un burro y cuando llega a la selección argentina es el mejor 4 de la selección, le hizo un gol a Holanda en el Mundial, cumplió todos los partidos y tiene una sola falencia. ¿Cuál es la falencia de Mourinho? Que le cuesta defender. Y justo Simeone le dice, che, flaquito, vos te tenés que quedar acá, los 90 minutos de partido te tenés que quedar defendiendo, aplastado en el lateral derecho, te retrato una situación de minutos 60 de un partido Barça-Atlético-Madrid. Nahuel Molina en la banda, al costado del Cholo, lo mira y le dice, Cholo, voy a subir a desbordar, y el Cholo le dice, no, 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 tenés que hacerle marca personal a Lewandowski. Y por eso también se lleva tantas críticas Molina en Twitter o en los diarios, bueno, en los diarios, en los medios españoles, en el chiringuito a Molina lo matan, y Molina es un crack. Claro. Molina es una bestia, que Simeone logra lo que pocos logran, que es que las bestias sean más criticadas que los mediocres. Es impresionante. Te juro que es impresionante. Pero bueno, después tenemos un caso totalmente distinto, yo creo que es el único jugador que podemos decir que Simeone potenció, que después le haya dado más minutos o menos minutos, porque ha traído jugadores que son, es más, te digo, mejores, como Joao Félix, o como Griezmann, que le taparon el lugar. Pero lo cierto es que Ángel Correa llegó siendo una promesa, y hoy es una realidad. Hoy es una opción muy importante en el Atlético de Madrid. Si no me equivoco, después de Griezmann, que tuvo muchísimos más partidos, muchísimos más minutos, y es mucho más delantero, después, va, delantero, tiene muchas más chances de llegar a gol, porque no es más delantero que Correa, pero después de Griezmann, creo que es el jugador con más goles en el Atlético de Madrid que tiene la plantilla. Sí, no se me ocurre otro tampoco. Sí, porque después, o sea, después tenés otros jugadores, pero, que tienen muchos goles, pero no en el Atlético de Madrid, por ejemplo, Morata. Claro. Pero lo cierto es que, muy pocos jugadores tuvieron la vigencia, tuvieron tanto tiempo a buen nivel en el Atlético de Madrid como Ángel Correa. Esa, se le damos a la derecha al Cholo Simeone, de que es una de las mejores, de las mejores compras que hizo desde el Atlético de Madrid, y el mejor argentino sin duda, porque además son todos malos. Después tenemos otro, tenemos otro, que también es un caso a destacar. Estamos hablando de un tipo que también jugó un Mundial. Y jugó un Mundial que los argentinos todos desearíamos borrar de nuestra memoria, de nuestra existencia. Estamos hablando de Cristian Jacuzzi en Saldi. Un tipo que, también, o sea, más de lo mismo que de Paul. Por más de que, estamos hablando de un tipo que es, obviamente, inferior. Obviamente, son también posiciones diferentes, pero, obviamente, que si ponemos a los jugadores en clase, ponemos que tenemos jugadores clase A, clase B, clase C, clase D, y así, Ansaldi no sube de clase C, ni en pedo. No, por eso. Es un medio pelo, que siempre sube, lo que se sabe, que sube manejar los dos perfiles. Igual yo te aseguro que no hay, persona, que esté viendo este video, y nosotros los dos menos, que haya visto más de 10 partidos de Cristian Ansaldi. Y que si vimos, si vimos partidos de Ansaldi, y no fueron de la selección argentina, que habrán sido 3 o 4 partidos que juegan la selección, todo lo demás, son partidos que vimos, porque estaba jugando, no sé, el Milan, contra el equipo que está Ansaldi en ese momento, pero, no hay chance, no hay chance de que haya visto Ansaldi por voluntad propia, porque es un dolor de ojos. Después tenemos otro jugador, Niedu. Sí, el tonto. Y quiero que me digas vos. ¿Cómo, cómo? El tonto, puede ser. También tenemos al tonto, es verdad, el tonto, que bueno, el tonto más es lo mismo que, que lo que está pasando con Coso, con, con Depol, pero es diferente. ¿Sabés qué pasa? vos lo llevaste al tonto salvio, un tipo, que es más bostero, que limpias el culo, con la mano, sin papel, y lo pones a comer fruta. ¿Cómo lo vas a poner a comer fruta a un jugador de boca? Lo más cerca de las frutas que comen los bosteros son las bananas, que las comen allá en la selva. Y sí, y sí, son monos, pero, comen bananas riberplatenses los bosteros, ¿sabés qué pasa? pero, yo lo que te digo es, el tonto salvio necesita nutrirse asado. Claro. Es como llevar al otro Fabián y ponerlo a dieta. No rinde. No sirve. Si no. Es, es, es un atentado al bosterísimo, ¿entendés? Es un atentado a boca. Es que, fuera de juego, el bostero juega mejor cuando come asado. Es inentendible, pero juega mejor. Sí, es que, es terrible porque, es como, es lo contrario, es como decir, is the evil, esto es boca, ¿entendés? Es lo contrario. Es lo contrario, el Atlético, el Atlético de Madrid lo único que tiene de boca, es que juegan horrible, porque juegan a un, es un atentado al fútbol lo que hace el Atlético de Madrid. Igual yo soy, de la escuela de ganar como sea, yo creo que ganar como sea está bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que el Atlético, sacando aquella liga que gana, y bueno, y la que ganó hace poco, porque, sacando la liga que gana heroicamente, que fue la vez que estuvo en la final de la llame, creo que fue, el punto donde, Simeone, más se pudo apoyar, y por eso llegó hasta acá, como llegó, a su carrera en Atlético de Madrid, porque después tiene la otra liga que gana, porque ganar la Copa del Rey, la verdad, no es mérito, porque la gana, o sea, es mérito si gana el Betis, yo soy el Atlético de Madrid, pero después tenemos, tenemos otros torneos que decidimos, bueno, la liga esta que gana hace poco, la ganó, porque, ese año, estaban jugando entre Real Madrid y Barcelona, a ver quién era más malo, si, la liga, creo que fue la liga post Messi, la primera post Messi, no fue, no, fue la última de Messi, fue la última, que Edric, que atuman igual, si, no, no, es que, la liga española ese año, era un atentado a la vista, estamos hablando de que no estaba más Cristiano Ronaldo, Messi se quería ir, era un quilombo lindo igual, o sea, fíjate que, fue el primer año de Joao Félix, y se hablaba de Joao Félix, como si fuese, eh, el nuevo Cristiano, claro, no, fue, ese fue el segundo año de Joao Félix, el primero fue la, el primero jugando, porque cuando Joao, cuando Joao llega, llega lesionado, ¿te acuerdas? ah, es verdad, juega al final de la temporada, sí, y tengo un poco de jugadores más en la lista, que, yo creo que solo hay uno, que vale la pena mencionar, capaz, que es Neuven Pérez, sí, totalmente, yo creo que, el solo, no le arruina la carrera, pero sí se la frena, se la corta, eh, porque, tuvo, Neuven Pérez tuvo varias, tuvo, creo que hasta hace cuatro años, propiedad del Real Madrid, del Atlético de Madrid, no estoy seguro, si hoy, en día, ya es propiedad de Udinese, si Udinese usó la opción de compra, o si está préstamo todavía, lo cierto, es que seguramente, no siga siendo jugador del Atlético de Madrid, a menos que, ahora que se va a Simeone, el próximo técnico, tenga muchísimas ganas de contar con, con Neuven, pero lo cierto es que hoy está mucho más cerca de quedarse en Italia, que irse a España de vuelta, es un tipo que, se fue muy joven, al Atlético de Madrid, no me dejé mentir, pero, se fue muy joven, y, lo mejor de Neuven Pérez, se vio cuando vino a jugar acá, a Argentinos Juniors, y el Atlético de Madrid, varias veces le negó a River un préstamo, eso yo leo, la cúspide de la estupidez fue eso, del Cholo Simeone, un tipo que no lo vas a usar, que puede venir al mejor equipo de América, porque cuando River lo quería, era el mejor equipo de América, sin ningún tipo de dudas, porque fue, lo quería para 2019, que fue la libertad de la que pierde River, en la final con Flamengo, que en ese momento, era indiscutivamente el mejor equipo de América, después River intentó, pero, en ese momento, cuando le dice que no, estábamos hablando, que el tipo no quería, que parecía que Neuven Pérez, no querían que Neuven mejore, o taparle la carrera, trayéndole jugadores como Felipe, tipo grande, que también aparte de la compra de Felipe, es algo estúpido, porque vos decís, tenían a Godín, en condiciones en su momento, y le querían dar solo un año de contrato, un tipo ya era grande, el tipo ya era grande, y la política del Atlético de Madrid, habla de que si vos tenés, más de 30 años, te renuevan solo por un año, y después, al otro año se ve si se, si te renuevan de vuelta, lo cierto es que, no le querían ofrecer un contrato, de dos años a Godín, que tenía 34 o 35 años, y se me van a comprar a Felipe, ¿cuántos años tenía Felipe? 33. Sí, un sinsentido, y bueno, para, yo tengo uno que, acá ya estamos hablando de jugadores, no argentinos, estamos hablando de jugadores general, arruinados por Simeone, y acá creo que es el más grande de todos, que, como lo dijo Braicho, en el stream anterior, en el que se cortó, que era Tomás Lemar, un tipo que estaba, prácticamente con futuro de Balón de Oro, y ahora, destinado a Alexis, claro, y que ahora, un poco más, se está arrastrando para, para tener minutos, en el Atlético de Madrid, y cuando los tiene, la verdad, son paupérrimos, así que no vamos a hablar como, intelectuales, Niedu, acordate, no me dejes mentir, de verdad te digo, acordate que cuando, eh, se va Mbappé, en el Mónaco, están Martial, y Lemar, no, y cuando, bueno, o Lemar, Martial no estaba, Martial estaba en el, en el United, me parece que Martial se va después, o se va al mismo mercado que Mbappé, pero lo cierto es, no estoy yendo, no estoy yendo al, al tema Mónaco, estoy yendo a las cláusulas que ponía Mónaco, sí, Mónaco, a Mbappé, a Martial, y a Lemar, les puso una cláusula, cuando los vende, diciendo que, si el jugador es balón de oro, le tienen que dar, creo que en el caso de Martial, son 50 palos más, y en los otros dos casos, son 20, nada, no hay nada más que decir, estaban esperando un balón de oro, y estamos hablando de un tipo que no juega, sí, ¿qué pasó ahí? ahí, creo que, Diego Pablo Simeone, el, el cornudo Simeone, hizo de las suyas, después tenemos otros dos jugadores, o tres, mejor dicho, que también fueron arruinados, pero lo vamos a mencionar medio así nomás, que son, bueno, no, vamos a profundizar en, en un caso, y en otro no, primero, Miles Villar, no sé si te acordás, Miles Villar, el arquero promesa, que tenía, el Benfica, cuando se va, ya no Black, se va a Black, es más, mirá, esto es así en simple, o Black se va del, 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 del Benfica, y dice, y el, y lo compra Atlético, ¿qué quiso hacer Atlético cuando lo compra Black? Cedérselo a Benfica, y Benfica le dijo, tipo, ya está, llévatelo, estamos hablando de que, esa era otra mala decisión, porque está cediendo al que es el mejor arquero de, bueno, no, no sé si es el mejor, pero en su momento fue el mejor arquero del mundo, yo creo, hasta que, hasta que Courtois volvió a repuntar, sí, totalmente, pero después tenemos, eh, el caso Swillard, que es muy similar, pero al revés, el Atlético, lo compra, y no lo usa, no se lo quiso prestar, el Benfica lo quería, terminó volviendo dos años después, Libra, Benfica, y hoy no juega, ¿por qué? Pero igual es otra cosa, porque es arquero, pero, es otra carrera arruinada, y después tenemos dos casos, icónicos, de la carrera de Simeone, primero vamos a hablar de Renan Lodi, un tipo que, es un 50 a 50, más o menos, es parecido al deporte, pero diferente, porque no estamos hablando de que el tipo boludea, no sé su vida personal, sino que bajo nivel. estamos hablando de que llega el Atlético Madrid como una bestia, como una de las promesas del fútbol brasileño, de una gran libertadores con el Atlético Paranaense, que contra Río la rompió toda, si te acordás, y se va a, se vaya al Atlético Madrid, lo cierto es que alternada entre titularidades y suplencias, post Copa América 2021, donde se manda el cagadón en la final, desapareció Renan Lodi, futbolísticamente su carrera fue un declive, y, yo creo que no hay responsabilidad en que la carrera se frustre, sino que hay responsabilidad en que no tratar de repuntarla, y mandarlo a jugar al Nautical Forest, porque estamos hablando también de un tipo que, si sabes que tiene las condiciones que tiene, y ves que se está, su carrera se está desperdiciando, por un error en un partido, también que fue un partido, de lo más importante de la historia del fútbol sudamericano, porque era una final argentina-grasile en el Maracaná, que termina ganando Argentina, y es el título argentino después de más de 20 años, estamos hablando de un tipo que, prometía muchísimo, y le regaló, va, regaló, sacaron unos buenos mangos, pero, estamos hablando de un tipo que, si se quedaba un par de años, y Simeone, de verdad lo ponía a hacer las cosas como tenía que hacer, estamos hablando de uno de los mejores laterales del mundo, y el último caso y más icónico, explícalo vos mejor, el caso de Joao Félix. Joao Félix, como dice el Benito, soy de River, es un jugador, el jugador peor asesorado a la historia, pasó del cuarto, al Benfica, que ahí ya pasar a tu clásico rival, es algo, más o menos, mal, no, no está tan mal, bueno, puede pasar, después, pasa al Atlético Madrid, buena oferta, uno de los fichajes más caros de la historia, el más caro del club, claramente, y ahí pasa, por ahora, sin, sin ser ni siquiera la mitad de lo que se esperaba, de él, y ahora mismo está yendo, va, ya cerró, no sé si se oficializó hoy, tu llegada al Chelsea, o fue ayer, no me acuerdo, ya está entrenando en el Chelsea, ya está entrenando, y, en uno de los peores Chelsea de los últimos años, es increíble, el jugador peor asesorado a la historia, pero que con Simeone, un poco más, Simeone lo manda a jugar de 8, de 4, de 3, era, es literalmente el soldano de, soldano de 8, sí, es literalmente el caso, el mismo caso, y este, fue el primer video, de la temporada de Orbitra Selección, muchas gracias a toda la gente, es impresionante lo que nos está pasando, estamos hablando de que tenemos, un video con, casi, hoy a la noche, va a llegar a 4.000 visitas, no lo podemos creer, todavía no lo podemos creer, no nos dejaron tomar las vacaciones, porque son unos hijos de mil putas, y se portaron muy bien, y miraron todos los videos, le dieron like, comentario, como van a tener que hacer con este, lo cierto es, que estamos eternamente agradecidos, y nos dieron mucha fuerza para seguir, ni hay dudas, palabras para los pibes, bueno, muchas gracias a todos, por bancar, ahora, cuando pueda solucionar el tema, la computadora mejor, porque, no me pude, no pude aparecer en doble stream, es una mierda esto, pero bueno, así que, les voy a dejar el alias, Mercado Pavo, ahí, vamos a tratar de mejorar la computadora, así que bueno, se acepta de 100 pesos para arriba, de 100 pesos para arriba, sí, para ahora, Gabilán puso, aguántemelo ya, papito, el único jugador bueno, de la historia de Huracán, se va arriba, dejá de joder,